Si no sabes qué hacer con tu guerra cabida, pregúntale a Doña Arrúz. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Aquí, con mucho profesionalismo, su consultoría, su consejera, Doña Arrúz me daba los cabides. ¿Cómo así? ¿Qué más ánimo? Ay, no, no, que iba ni más ni que nada. No, si anoche me pegué una trasnoche a la macha. Y uno todo amanecido, pues cantando, mijito, cantando a lo bien hasta las tantas. Y luego viene uno por la mañana y amanecido y ves un mundo de gente, de personas confundidas y de viruletas, con ganas de que uno les resuelva todo. Pues sí, se les prometió, pero es bueno es culantro, mijo. Eso ya se está pasando a castaño verde. Con lo cabe, pues, lo de este. Doña Arrúz, buenas tardes. Aquí sentada me he puesto a pensar. Y en esta época de mi vida... Parate esa vaina. No, pues, es que no, vea, no más de vela, porque no se la entiende por nada. Pero ya sin verla, mami, yo le digo, andate para la farmacia y... 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 y comprarte unas pepas para la depresión. Y apagate eso, pues... eso es contagioso. Y ponerte la película de la pelada esta que tiene su... 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 un cabello... negro largo de... ponerla. Como se tiene tanta experiencia con hombres, lo que a mí me gustaría saber, Doña Arrúz, es cómo conquistar un hombre y cómo mantenerlo contento además del sexo. Paolita, que no me olvido tu nombre. Te voy a decir una de las cosas. No tenés opción. No, señora. Puesto de que estás... estás muy bonita... y muy jovencita. Entonces, pa' mí, eso que dicen que... que van a tener, pues, la relación de los señores. Eso hay que cocinarles y que... que los platos y que las recetas... No, de nada, eso a la... a la... puto. Y por eso le voy a... le voy a... hacer una recomendación. repasate ese libro de la... de la... de la... de la Kalma Sutra. y ahí aprendes a adoptar... diferentes posiciones. Pues que mantengas al... al hombre... entretenido. o... eso no se les pasa. Ellos mantienen con esa gana. Hasta viejos, por eso el este se llama Kalma Sutra. ¿Oye, mami? Es lo que le digo. Pregúntele a Duis. Que ella trabaja con... y ella dice, pues, que con gente de la tercera edad, pero ya... como en la octava. y eso mantienen con ese... con esa ansía, con ese sosiego. Y cuando se les quitan las ganas, agarran al domar, pasas para... para reforzarse los cenitales. Entonces, mamacita... ahí la dejo... vaya... y denle... cajeta en forma... a su libro de Kalma Sutra. Vaya pues, mamita. Yo no quiero trabajar más. Si no sabes qué hacer... con tu guerra a la vida... Pregúntale a Doña Arnú.